No importa la hora que marca el reloj Si estamos a solas tú y yo Si se va la luz mejor Esperamos que se haga de día Y si la noche está fría yo te doy calor Dime si te quedas o te vas Baby no perdamos más El tiempo, el tiempo Tu boca yo deseo